Vamos a ir perfilando algún detallillo, porque es verdad que lo importante que es el importe, que son 447 millones de euros, es lo que ya está acordado con el ministro, y así lo ratifica incluso alguna pregunta parlamentaria que ha tenido el ministro Montoro. No creo que eso tenga ninguna influencia. Yo creo que fueron más los extremeños que se enfadaron que los que se alegraron de la moción censura, se lo puedo decir por lo que yo oigo, veo y escucho en la calle. La gente además decía, para cuatro días que queda, no queda ni un año, le hace una moción censura a este hombre. De otra cosa porque saben los ciudadanos extremeños que nosotros ganamos las elecciones. Nosotros ganamos las elecciones, después de 28 años del Partido Socialista nos quedamos a 4.000 votos de la mayoría absoluta. Por lo tanto, lo que parece razonable es que si en tres años no has hecho una moción censura, no la hagas el último año. Ha sido el primero que ha ido, después de Susana Díaz, ha sido el primero en darle enhorabuena a Sánchez en Madrid, y eso que apoyó a Madina, pero ha sido el primero. Otras cosas porque Clemente Checa, lo he dicho, es una persona honesta, que siempre lo ha sido, y lo va a seguir siendo, y lo es en estos momentos. Por mucho que algunos quieran ensuciar su nombre, no, no. Y durante años ha estado así, y no había casos checas. Es pisar el gobierno extremeño y el gobierno del PP y al cuello por él. ...partidarios de esa conferencia de presidentes. Pues porque se quiere hablar de las perras, y no hay perras. Propicia la presidenta de Andalucía, y la campaña de la presidenta andaluza, que se la haga la presidenta andaluza, pero no a costa mía.